Fue la compra de 1.400 butacas en un precio de 8.400.000, esto excedía el monto de la compra directa, entonces se lo faculta el Ejecutivo, como hay un solo oferente, se lo faculta a que pueda, a pesar del monto, hacer una compra directa. Van a estar destinadas al predio de los pioneros para la próxima Octoberfest, son butacas que estaban en el superdomo, feo superdomo, tienen una calidad buenísima, están en estado óptimo de conservación, y bueno, se lo facultó al EMP para la compra directa. Desde el Ejecutivo se emitió la nota para la autorización por compra directa al Consejo, se aprobó también en 6 a 1 la compra de butacas que provienen de la firma Dinosaurio Sociedad Anónima, son butacas que estaban siendo utilizadas en lo que es el orfeo superdomo en Córdoba. Desde el Ejecutivo nos pedían que, bueno, justamente aprobar esto, la compra de 1.400 butacas a un precio de 8.400.000 pesos. Se explica en este pedido que, bueno, no hay en el mercado poder comprar de esa similitud en el estado que están, son compras que hay que hacerles en el exterior. Creemos desde mi posición que es una compra válida, debido a que esto va a alzar lo que va a ser el Bosque de los Pioneros, una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza, lo valoriza de otra forma, son 1.400 butacas, así que ya pasaría a ser un anfiteatro. Me parece algo tan importante, más allá de lo que puede haber cuestionado también la oposición, revalorizar el Bosque de los Pioneros de esta magnitud, me parece muy bien, aparte de darle la función a un predio que hoy está parado y que hace años desde que se creó que se usa solamente para la Fiesta de la Cerveza, creo que con esta inversión se va a poder utilizar de otra manera durante todo el año. ¿Van a quedar ahí las butacas? Van a quedar ahí las butacas, después, bueno, pueden verlas, son lindas butacas, como decía, fueron parte de lo que es el Orfeo Superdomo que ya cerró y, bueno, se va a armar frente al escenario y creo que le va a dar otra postal al Bosque de los Pioneros, pensando y realzando lo que va a ser la Fiesta de la Cerveza de este año. Con respecto a la compra de butacas, la adquisición de butacas para el Bosque de los Pioneros, para que por fin, por primera vez en la historia de la fiesta, esto es fundamental, por primera vez en la historia de la fiesta va a tener butacas propias, va a tener butacas fijas, son de plástico, de primera calidad para el exterior, estas son las butacas que están vendiendo de Córdoba, del Orfeo, recordemos que el Orfeo se cerró en la pandemia y se desarmó, así que eso creemos que es un hito importantísimo, con la cantidad de años que tiene esta fiesta, que por fin podamos tener butacas propias y que quede mucho más estructurado el predio del Bosque de los Pioneros para que se puedan hacer eventos mucho más periódicamente si es necesario y le da otra jerarquía a nuestra fiesta, que es la principal y más importante del pueblo. Por otro lado... ¿Se completará la infraestructura cuando pueda construirse el escenario ya permanente? Sí, sin duda, sin duda, queda el escenario, que eso ojalá que en algún momento se pueda resolver, pero ya contar con las butacas y que antes se usaban sillas de plástico que son con un costo, no te digo similar, porque son un poco más económicas, pero con una duración mucho menor y se rompen las patas, con todos los problemas que sabemos, que por ahí algún turista se rompe la silla y se cae y eso no solo queda mal el pueblo, queda mal la fiesta, el riesgo para la pobre persona y los costos que puede implicar en caso de un accidente. Pero para graficar una butaca de plástico de mediana calidad, las sillas de jardín, ronda los 2.500, 3.000 pesos y no tiene una vida útil de más de un par de años. Estas butacas tienen un costo de 6.000 pesos por unidad, vienen con estructura, vienen modulares, son específicas para el exterior y de una calidad muy superior y con una vida útil muchísimo más larga que ese otro tipo de sillas. Así que sinceramente creo que es un avance enorme y que va a jerarquizar, como te decía muchísimo, el predio de nuestra fiesta y el predio del Bosque de los Pioneros para otros destinos también. ¡Gracias! ¡Gracias!